Mañana, Arnaldo Tegui, coordinador general de H. Bildu, Egunon. Egunon. Bueno, hay mucha expectación, hay hasta cinco cámaras, seis cámaras en el estudio ahora mismo. Bueno, yo creo que esto, bueno, no sé, hay una tendencia ahora a hablar del corto plazo y de la constitución de ayuntamientos, etcétera, pero para mí, lo dije la noche electoral y lo repetí al día siguiente, ¿no? La noticia fundamental, que desde mi punto de vista, en términos sociológicos y políticos, de esa noche fue que Euskal Herria Bildu es la primera fuerza política del sur del país, la primera fuerza municipal y que, por lo tanto, nosotros entendemos que algo que hemos dicho durante mucho tiempo, que es que el país y los valores que defiende la gente del país se parecen cada vez más a lo que es Euskal Herria Bildu y esta ha sido la primera demostración electoral, ¿no? Ya veníamos subiendo permanentemente, hemos vuelto a subir con una abstención mucho más alta y eso significa que nuestro crecimiento es un crecimiento sólido y que la gente ha entendido. Hemos sabido conectar con una buena parte de la gente. Y esto es muy satisfactorio para nosotros. Usted pronosticó aquí, antes de las elecciones, una noche mágica y lo fue, lo dijo además, me acuerdo de sus palabras, cuando dijo que fue una noche mágica. Ahora que llegan los pactos, ¿se va a romper la magia? Para nosotros, no. Nosotros y nosotras estamos muy tranquilos porque... Yo creo que tenemos que insistir en una cosa y es... Nosotros tenemos principios y valores y no se alteran porque en una noche electoral salgamos mejor o peor. Hemos salido muy bien, hemos ganado las elecciones, entonces estamos muy tranquilos. ¿Cuáles son nuestros principios y valores? Pues los que ha repetido permanente durante la campaña. Para nosotros primero está el país, la gente y después los partidos y eso es para nosotros una cosa fundamental. En segundo lugar, nosotros vamos a tratar de que la derecha no llegue a ningún lado. Es una cuestión de ADN político y cultural. O sea, vamos a tratar de cerrar la puerta a la derecha. Ahora, en contrapartida, parece ser que el Partido Popular va a hacer lo mismo, pero en sentido contrario contra nosotros. Bien, un honor para nosotros que el Partido Popular no le guste a Chebildu. Y en tercer lugar, decimos, aquí hay que poner a la gente y los intereses de la gente por encima de cualquier otra cosa. Entonces, yo he insistido mucho en la campaña en plantear una tesis sin defenderla, que es la tesis de decir, esto no va de cambiarse cromos, esto no va de siglas políticas, esto no va de una competición entre partidos, esto va de proyectos. Y entonces nosotros pensamos que representamos un proyecto que favorece las condiciones de vida de la gente, que hace mejor la vida de la gente y que además defiende la soberanía del país. Entonces, bueno, a esto nos vamos a dedicar. ¿Ha llamado N cuando está? No, ni me he intercambiado ningún WhatsApp con él. No quiere decir que no tengamos relación. Pero parece ser que la opción del Partido Socialista en estos momentos es una opción de establecer otra vez pactos en cascada. Yo creo que en estos mismos micrófonos, dije una vez, que a mí no me parecía muy, digamos, sensato ni de sentido común hacer los pactos en cascada y cerrarlos en todos los lados. Estamos todo el tiempo hablando de una sociedad plural, de gente plural, con ideas diferentes, y yo no sé por qué los pactos tienen que ser cerrados. Nosotros, y Mayaren Iliarte ha tenido la oportunidad de hacerlo, y Rocío también en Gasteiz, y Joseba en Iduña, somos partidarios de los pactos los más amplios posibles. ¿Con quién no haremos pactos? Con la derecha española. Ni en su versión light. ¿Qué le ofrecerían al Partido Socialista de Euskadi? ¿Estarían dispuestos a cerrar algún gobierno con ellos y qué le ofrecerían? Pero nosotros lo que hemos planteado, y lo planteó Mayaren Iliarte, fue un acuerdo en abierto con todo el mundo, con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco y con Podemos. Es decir, estamos dispuestos a habilitar cualquier fórmula de gobierno, de pactos de investidura, de pactos de gobernabilidad, etc. ¿Con quién? ¿Con todo el mundo? ¿Sobre qué? ¿Sobre un programa de mínimos sobre lo que nos tenemos que poner de acuerdo? Y luego hay una cosa importante desde mi punto de vista. O sea, habrá cosas en las que estamos de acuerdo con unos y habrá cosas en las que estamos de acuerdo con otros. ¿Por qué tenemos que limitar la ambición de las políticas públicas en el país? Bueno, es evidente que, en principio, aunque vistas los últimos movimientos, igual hay que ponerlo en duda, nosotros deberíamos de tener una conexión mayor en términos nacionales con el Partido Nacionalista Vasco y con Podemos, en la medida en que defendemos que esto es una nación con derecho a decidir. Y en términos sociales, yo recuerdo que en su día hicimos una reforma fiscal pactada con el Partido Socialista en Guibuzcoa. Es que hemos sostenido un gobierno del Partido Socialista en Navarra. Es que hemos sostenido un gobierno... Lo digo porque ahora todo el mundo parece ser, o algunos partidos, tratan de hacer ver que con el H. Bildu... Oiga, pero se lo comentaba a mi compañero en el coche a la vez cuando veníamos para aquí. Oye, ¿cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Es decir, ahora no, pero oye, pero si llevamos cuatro años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos, si hemos sostenido una acción de gobierno en Navarra juntos, ¿por qué hacemos estas cosas? Luego nos extrañamos de que haya gente que no vote. El Partido Socialista les está tomando por bobos en Navarra. No, yo digo a nosotros, a la gente. Es decir, en Navarra ha habido una votación... La gente ha hablado. ¿En qué consiste esto de la democracia? La gente decide. ¿Qué ha decidido la gente? La gente ha decidido que en el Ayuntamiento de Iruña el liderazgo del bloque progresista lo tenga Euskal Herria Bildu y que el liderazgo del bloque progresista en el Parlamento de Navarra lo tenga el Partido Socialista. Bien, ya está. ¿Cuál es el problema? La gente ha decidido en Guipúzcoa que el liderazgo de la Diputación lo tenga Mayala Nidiarte, que en Vitorial sea Rocío. Entonces, ¿vamos a respetar eso o no vamos a respetar? Y a nosotros nos está pareciendo, ciertamente, un poco escandaloso que ahora, que además han convocado elecciones generales, alguien esté tratando de trabar una alianza contra Euskal Herria Bildu, es así, claramente contra Euskal Herria Bildu, en la que se incorpora el Partido Popular. Ah, y el Partido Socialista, con el PNV, va a ser capaz de trabar una alianza en la Diputación de Guipúzcoa o en Gasteiz para quitar a E.H. Bildu, que es la primera fuerza política. Diga, ah, y dentro de 15 días se hace una campaña electoral para decir que el PP es muy malo y que no hay que votarle. ¿Cuándo se acaba el recreo? Yo creo que el país necesita ser tratado como un país maduro, como un país inteligente, como un país que sabe dónde están las cosas, qué quiere hacer y qué ha votado. Y entonces es tan simple como eso para nosotros. Y por ir al terreno, ahora que ya están las elecciones y los resultados, ¿con quién les gustaría gobernar en Guipúzcoa y en el Ayuntamiento de Vítor y Gasteiz? Porque antes me ha dicho que están abiertos a hacerlo con todos, pero con todos no van a gobernar, evidentemente. ¿Cuál es su propuesta para Gasteiz y para Guipúzcoa? Pero, ¿por qué no es posible? Claro, con todos. Yo digo, con todos quiere decir, nosotros tendríamos capacidad para habilitar acuerdos con el PNV. ¿Dónde? En todos los sitios. Con el Partido Socialista y con Podemos. Entonces, en función de la geometría que existe y de la sociología en cada sitio, podrían ser unos u otros o podrían ser todos juntos. Por ejemplo, ¿por qué en determinados ayuntamientos no puede haber pactos a la izquierda del PNV? ¿Y por qué en otros no puede haber pactos con el PNV? Nosotros, independientemente de lo que haga el PNV, ya le anunciamos una cosa, nosotros en Rioja-La Besa vamos a votar al PNV contra el PP. Si es que el PNV plantea su candidatura en Bastida y la Guardia. Porque hoy nos hemos despertado con unas declaraciones a las que el PP dice, cuidadín, que lo mío no es gratis. Rioja-La Besa para mí. Entonces, la cuestión y la pregunta es, ¿va a haber una santa alianza contra Euskal Herria Bildu? ¿O vamos a ser lo suficientemente sensatos como para entender que el país tiene problemas suficientemente graves como para habilitar grandes acuerdos? ¿Con quién? Con todo el mundo. Y tendremos que pactar los desacuerdos. Yo no le puedo pedir al PSOE en un acuerdo que defienda el derecho de autodeterminación. Al PNV sí, y a Podemos también. Pero a mí el PNV no me puede plantear un acuerdo en el que yo limite mi ambición en políticas fiscales, en políticas de defensa de la naturaleza, en políticas energéticas, etc. Entonces, vamos a habilitar un juego democrático que desde mi punto de vista nos enriquece como país. Esto es la propuesta que hacemos. En la Guardia y en la Bastida van a votar al PNV, haga lo que haga el PNV en otras instituciones. Sí, sí, nosotros no cambiamos nuestros principios por unos resultados electorales en los que, repito, Euskal Herria Bildu ha ganado las elecciones. Nosotros le cerramos la puerta a la derecha en la Bastida y la Guardia, si el PNV presenta candidato. ¿Y qué van a hacer en Zaya, por ejemplo, donde la lista más votada es del PNV? Pues no lo sé, porque ayer le oí hablar al señor Ortuzas de Zaya y me quedé un poco sorprendido, porque dije, yo exactamente no sabía exactamente qué había pasado en Zaya, pero en Zaya hay una plataforma vecinal, creo, creo, que creo que ha ganado las elecciones. Bueno, ha ganado por votos el PNV, ¿verdad? Ah, bueno, pero están a concejales empatados. Pues no lo sé, la verdad es que tendríamos que ir al terreno y verlo, pero me pareció un poco desproporcionado, lo digo con todo el respeto para los ciudadanos de Zaya, pero es que hablar de Zaya y la diputación de Guipúzcoa en la entidad de Gasteiz, hombre, es un poco desproporcionado. Pero en cualquier caso, yo ayer apuntaba un dato que me parece interesante, es, se ha producido un punto de inflexión en estas elecciones en el país, un punto de inflexión. Creo que a algunos se va a equivocar si hace lecturas equivocadas, como las que estoy oyendo, de echarle la culpa a todo el mundo, todo el mundo tiene la culpa de lo que ha pasado, menos determinados partidos. Yo siempre pongo, y voy a poner un ejemplo, en Guipúzcoa, o en Vizcaya, hace cuatro años, en Pasajes, en Anduain, en Soraluce, Placencia, Las Armas, o en Alonsote, Gui, Vizcaya, nosotros ganamos las elecciones y nos quitaron la alcaldía entre el PNV y el PSOE. Hoy, en esos cuatro ayuntamientos, hay mayoría absoluta de Euskal Herria Bildu. La gente toma nota. Entonces, lo que decimos es, ¿ustedes van a ser capaces de quitarnos la diputación de Guipúzcoa con el Partido Popular de Ayuso? ¿Ustedes van a ser capaces de quitarnos Durango, que es una localidad en la que vino ni más ni menos que Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de Ayuso, a decir, hay que impedir que en Durango gobierne Echegildo, en la que Vox se ha retirado de la contienda electoral para favorecer al PP, para quitar a Echegildo? Y esto lo van a hacer con estos. Quitarle a una persona independentista de izquierdas que ha convocado un referéndum en Durango para los presupuestos. Que, bueno, muy bien. Nosotros decimos, ¿esto se puede hacer? Háganlo y explíquenlo. Pero por eso estamos muy tranquilos. En Iruña, el Masaiz va a presentar candidatura en el Ayuntamiento de Pamplona, por tanto, no va a apoyar a Sirón. Va a repetirse, en principio, el mismo escenario que hace cuatro años con Sporrin. ¿Le ha defraudado el PSN? Me imagino que están haciendo cálculos de tipo electoral. Pero yo ayer, cuando le vi las declaraciones, decía, pero la gente sabe sumar. O sea, la señora Saiz tiene cinco concejales, más dos de Gueroabay y uno de Podemos son siete. O sea, ocho. Nosotros tenemos ocho. En segundo lugar, Gueroabay y Podemos, ya han dicho, creo, que no van a entrar en esa operación. Y nosotros, esto sí que lo queremos dejar claro, nosotros en ningún caso vamos a renunciar a que Joseba Sirón sea alcalde de Irina. ¿Van a presentar su candidatura? Seguro. Pero es absolutamente seguro. Pero claro, pero no es porque, no es una opción de partido de Euskal Herria Bildu, es que no es que lo ha decidido la gente. La gente ha votado. ¿Y a quién ha decidido darle el liderazgo del bloque por su insta? A Joseba Sirón. Es tan sencillo como eso. ¿Cuál es la discusión? Entonces, dejamos el patio del recreo y hablamos en serio. Y luego, estas cosas de hacer estos debates en público, pues no ayudan a nadie, ¿no? Porque a mí me parece que, entre otras cosas, hay una reflexión que yo quiero hacer. Usted imagínese que el PNV hace esto. ¿Qué lo va a hacer? Eso es lo que dice. Con el Partido Popular. Que si algunos levantaran la cabeza, después de una campaña en la que nos han dicho que nosotros somos españoles y no sé cuántas cosas más. Vale. Lo apuntamos, no somos rencorosos, no le hacemos a esto... Bueno, bien. Y eso, ¿qué tipo de clima genera en el país? O sea, ¿es bueno que entre dos familias abertzales en el país estemos en la suma cero? Yo creo que no es bueno. Es bueno que el Partido Socialista, repito, que nos va a quitar la Diputación de Guipúzcoa y Durango y Gastéis con el Partido Popular y después, a los diez días, va a ir por los pueblos del país a decir lo malo que es el Partido Popular. Yo creo que... El PNV se abría también a que fueran acuerdos con el Carrequín. Bueno, pero el Carrequín ya dijo ayer clarito en Gastéis que no va a entrar en esa operación, que está a favor de este Partido de Izquierdas y en Guipúzcoa estará en la misma posición. Es decir, no... No se imagina el Carrequín pactándola con el PNV. Vamos, yo me imagino cualquier cosa en la política. No, no me lo imagino, porque de los contactos que tenemos con ellos deducimos que esto no es una fórmula que el Carrequín Podemos no va a entrar en esa operación. Entonces, yo digo, estas cosas... Me da la impresión de que todavía no se ha leído con un cierto detenimiento las consecuencias de lo que ha pasado esa noche electoral. Es que el país ha cambiado. El país ha cambiado. Por cerrar con lo de Asirón, le entiendo perfectamente lo que nos ha dicho, pero es verdad que si presenta Asirón y presenta el Masaiz, va a salir el alcalde de esa UPN. Pero eso está en manos del PSN, de Geroabay y de Podemos. Y, por lo tanto, ellos tendrán que decir y luego tendrán que decir lo malo que es UPN y PP dentro de un mes en las campañas de las generales. Es decir, yo lo que pido es, primero, que en público no se digan determinadas cosas, que seamos sensatos y que apliquemos el sentido común y que respetemos lo que ha votado la gente. La gente ha decidido que Joseba Asirón es el líder del bloque progresista en el dentro de Iruña. Bien, ¿se va a respetar o no? Y quien no lo respete tendrá que dar explicaciones, pero... ¿Y se plantea en su abstención para que Chivite sea presidenta? Veremos lo que pasa en el Parlamento de Nazarroa. Porque, repito, yo no quiero hacer este debate en público, pero creo que la política o determinada clase política, la política convencional, no ha entendido muy bien en el mensaje de esta noche electoral. Es decir, el país ha cambiado. El país ha cambiado. Seguir insistiendo en hacer políticas del siglo XIX no va a funcionar. Tú no le puedes decir a la gente yo llevo cuatro años aprobando los presupuestos con Euskal Herriabildo. Llego haciendo acuerdos con Euskal Herriabildo, pero ahora no me gusta nada Euskal Herriabildo porque no es creíble. No es creíble. Tú no puedes hacer la campaña que ha hecho el PNV aquí y decirle ahora a muchos votantes del PNV que son adversales que nos vas a quitar las votaciones y buscar con Miguel Ángel Rodríguez y con Ayuso porque la gente no lo va a entender. Pero no lo digo desde la posición de que eso me afecta a mí como partido. Sí, me afecta a mí como partido. Pero este no es el problema. El problema es que eso supone un descrédito absoluto de lo que es la política y eso lleva a tasas de abstención preocupantes. Y lo que digo es podemos hacer un esfuerzo todos y todas por, digamos, darle a la política el nivel que necesita y por hacer porque los problemas siguen existiendo. Pero me está diciendo que no le van a hacer gratis a Chivite, presidenta. Nosotros no dejaremos que la derecha gobierne en ningún lado pero evidentemente si se produce un flagelo público de nuestras posiciones permanentemente igual es lo que están buscando. No lo sé. No sé qué tipo de estrategia tiene pero nosotros allí donde podamos no vamos a dejar que gobierne la derecha. O sea, no vamos a cambiar ese principio. No vamos a cambiar ese principio. Pero en Iruña podrían pactar con el PSN podrían hacer alcaldesa al PSN y entonces no gobernaría la derecha. Sí, pero claro es que el PSN tiene cinco y nosotros tenemos ocho. Claro, sí, sí. Entiendo, pero ahí va a salir UPN. ¿Podría pasar lo mismo en el Parlamento de Navarra que al final no se pongan de acuerdo o que no le den la abstención a Chivite y salga UPN? Yo no adelantaría escenarios pero... Pero está todo abierto ahora mismo. Podría pasar, podría pasar pero yo no adelantaría escenarios. Pero yo, repito, yo quiero tratar de que quede clara una cosa. O sea, cuando se dice todas las políticas son iguales y tal, nosotros nunca traicionamos nuestros principios en ningún caso. Y nosotros no vamos a dejar que la derecha gobierne en ningún sitio. Y esta es nuestra posición de entrada. Ahora, si alguien se empeña en ponerlo muy difícil pues hablaremos pero no vamos a cambiar ese principio. No vamos a cambiar ese principio. Claro, estamos en pre-campaña de las generales y ahora parece que el PSOE no quiere sacarse fotos con ustedes después de una legislatura en la que ha habido acuerdos. ¿Esto cómo le hace a usted sentirse? Ver que ahora mismo el PSOE parece que no quiere saber nada de H. Bill. Con mucha tranquilidad porque yo estoy convencido de que bueno, esto son cosas que se hace desde la política convencional. No nos gusta la política convencional. A Anguil le llamó casta. No nos gusta la política de las castas que creen que bueno, la gente habla, la gente decide, la gente vota y luego nos reunimos en un despacho y hacemos gobiernos de salvación laboral y yo te doy esto y tú me quitas aquello y tal. No nos van a encontrar ahí. No nos van a encontrar ahí. Pero me parece ciertamente un poco un poco lo que decía antes, ¿no? Un poco irrespetuoso con la gente digo en Euskalarría, ¿no? O sea, yo creo que en política no vale todo y no vale decir una cosa y hacer la contraria. Nosotros siempre decimos eso de que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. ¿Tú cómo vas a explicar a la gente? Yo digo yo, no sé, igual se lo explicas bien y yo es que no estoy capacitado para entender determinadas alturas intelectuales, pero que dentro de un mes vais a decir que el PP es lo peor de lo peor y vais a hacer una alianza con el PP para quitarnos a nosotros, a los independentistas de izquierda del país, pero no es porque quitarnos a nosotros, no, que hemos ganado las elecciones. Entonces, eso, ¿cómo? ¿Tú cómo se defiende? ¿Cuál es el argumentario para defender? No, es que el PP es muy malo, muy malo, pero bueno, si vale para quitarle a Echevildu, esa es la gran diferencia. Nosotros, en Vitoria-Gasteiz, le dimos la alcaldía a la tercera fuerza política, que era el PNV, para quitarle a Maroto, que es la primera. Esta es nuestra seña de identidad. ¿Qué hizo inmediatamente la tercera fuerza política? Dejarnos a nosotros fuera y pactar con la cuarta fuerza política. Entonces, nosotros quitamos al PP para poner al PNV. Ellos parece que pactan con el PP para quitarnos a nosotros. Por lo menos eso es lo que dicen. Pues esta es la diferencia y la gente la tendrá que comprobar y anotar y decir, bueno, y luego tomar a decisiones. En Iruña, el escenario se va a parecer mucho a aquel de Maroto. ¿Aquel de? Al de Maroto. Bueno, vamos a ver, pero claro, eso tiene una fácil solución y es que se vote a Joseba Sirón, que es el que la gente ha decidido que viene el ayuntamiento de Iruña. O sea, lo tienen súper fácil. Elecciones del 23 de julio, imagino que ya se habrán puesto con las listas. Oscar Matute y Mercha Izburo ¿repetirán? Pues no lo sé, porque claro, es verdad que el anuncio de Sánchez, que podía ser previsible en la medida en que han perdido las municipales por tres puntos en el Estado, yo creo que le vamos a dar continuidad a las listas, pero no quiero adelantarme porque sería irrespetuoso por mi parte porque eso lo decía la gente y al final yo siempre digo la misma cosa que hay mucha gente que no me cree, pero es que no me ocupo de esas cosas. Si me preguntas los plazos internos y los reglames, no tengo ni idea, o sea, no me ocupo de estas cosas, pero sí creo que hay que darle continuidad al trabajo que hemos hecho en el Congreso de los Diputados porque creo que queda trabajo por hacer. ¿Harán algo para evitar, hablando de las listas, la presencia de Expresos Z que generó problemas en la anterior campaña? Sobre eso lo dije antes, o sea, cuando alguien ha dicho, en este caso fue el Endacario Urcullo, que nosotros habíamos tomado la decisión política de incluir determinada gente en las listas para hacer daño a las víctimas, sencillamente miente o no tiene toda la información, miente, eso no fue una decisión deliberada y yo quiero agradecer públicamente que esos compañeros y compañeras que iban en las listas porque los eligieron en los pueblos, porque los eligió la dirección de Bild, los eligieron en los pueblos, hicieron el gesto de decir que no iban a tomar posesión del acta y me parece que eso fue una contribución también, un gesto, una contribución necesaria, no pedimos que nos aplauda a nadie, una contribución necesaria a dos cosas, una, a no, digamos, intensificar el dolor de las víctimas, por un lado, y dos, a centrar el debate porque ha habido una campaña electoral realmente en la que se han atravesado todas las líneas rojas, hay gente que no tiene interés en debatir, nosotros tenemos interés en debatir y por eso yo alabo y aplaudo y me parece que el gesto que tuvieron fue un gesto que alivió el dolor de las víctimas por un lado y además procuró que el debate se haría de una manera mucho más limpia. Esta vez, por tanto, espera que en esas listas no haya problemas, que el debate sea. No, no, no. Y le interesa a E.H. Bildu que Sánchez siga en el gobierno después de esas elecciones. A Sánchez con un gobierno, digamos, fuerte de izquierdas también, ahora está por ver qué pasa con su mar, espera que se repitan los socios de Sánchez. Pues no lo sé, yo creo que le ha hecho una jugada arriesgada, adelantado a las elecciones. Es verdad que siempre ha hecho apuestas arriesgadas y le han salido bien, pero no siempre van a salir bien, me imagino, como toda la vida. Nosotros lo que hemos manifestado y defendemos es, lo vuelvo a repetir el esquema, no es un problema de que sea bueno P.H. Bildu. ¿Es bueno o es malo para el país? O sea, ¿qué es mejor, que gobierne el PP o que gobierne un gobierno más progresista? Porque el PP ya sabemos lo que trae en sí. Es que ha anunciado hasta ilegalizaciones que después probablemente no se van a sustanciar porque esto no es tan fácil. Pero, va a traer un recorte absoluto de derechos sociales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es lo que tiene que decidir la gente. Yo pienso que desde nuestro punto de vista como país, a este país no le conviene un gobierno de la derecha. Ahora, yo no sé, yo no sé, y es la duda que tengo, si el PNV en esta jugada de carambola con el PP no está pensando en hacer presidente a Fijó. No lo sé. Nosotros, en eso también voy a marcar una diferencia clara. Nosotros nunca pondremos ni daremos aval a un gobierno de la derecha española ni en Madrid ni en ningún lado. En eso, principios, principios, principios. Fijó, no contará nunca con nuestro voto. Bueno, veremos si otros hacen lo mismo. Ayer, el Endacari, por cierto, ya decía que no va a adelantar las elecciones al Parlamento Vasco. ¿Se ve usted compitiendo con Iñigo Urcullo por Ajurianea dentro de un año? Pues no lo tengo decidido y siempre digo lo mismo. Es decir, no tengo un especial interés en ocupar un cargo público de naturaleza institucional respetando absolutamente el trabajo que hacen, que hacen un trabajo improbable. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora tenemos unas elecciones de carácter estatal y luego vendrán unas autonómicas. Ni cierro las puertas ni las abro, de verdad. O sea, ya veremos. Decidirá la gente y la gente pensará si es bueno o es malo. Pero luego la última decisión es mía. Eso sí que... Yo ya me he ganado eso también en mi espacio político. Yo decidiré yo. Y yo voy a decidir en función de una cosa. Si es bueno o es malo para el país. Y en ese sentido decidiré si la gente me lo pide. Yo pondré por delante si es el interés del país o no. Y el interés del proyecto político que represento. Dicen ustedes que el domingo se abrió un nuevo ciclo político en Euskadi. ¿Creen que en esas elecciones al Parlamento Vasco se consolidará? ¿Cree que H. Bildu puede ganar esas elecciones? Estoy convencido de que puede ganar esas elecciones. Pero puede que no. Porque yo creo que los cambios sociales tampoco se hacen de manera abrupta salvo cuando se dan episodios revolucionarios que se han dado en la historia. Entonces nosotros representamos yo dije durante la campaña un poco la subida de la marea. Las mareas no suben abruptamente salvo cuando hay fenómenos climatológicos extremos. nosotros somos el cambio que representa los valores mayoritarios del país. Estamos convencidos de que somos un cambio tranquilo sosegado profundo porque el país necesita cambios porque antes se me ha olvidado comentar es que los problemas de la vivienda siguen existiendo es que los problemas de la precariedad siguen existiendo es que los problemas de los arquitectos siguen existiendo nada ha cambiado del domingo aquí en ese sentido siguen estando los problemas por eso lo que decimos es frente a esos problemas vamos a hacer alianzas amplias y vamos a hacer alianzas que favorezcan a la gente en el país en términos nacionales y sociales entonces yo creo que eso es lo que hay que poner encima de la mesa y me parece que esto es lo que deberíamos de hacer alguien tiene que decir que se ha acabado el recreo por favor en la política de este país en eso también deberíamos de ser diferentes. Por cierto y por último frente a esos problemas ha habido protestas ayer Andoni Ortuzar decía que ha habido una acción concertada de gente que ha querido crispar el Endakari relacionaba incluso la pérdida de votos del PNV con el alto número de huelgas que hay en Euskadi ¿se han utilizado las huelgas para hacer campaña? A mí lo digo con todos los respetos me parece que el Endakari tiene una cierta tendencia antisindical y esto no es un valor muy democrático desde mi punto de vista no digo que el Endakari no sea un demócrata que lo creo pero lo que quiero decir es que esto es la pescadilla que se muerde la cola es decir hay como dos posiciones una es jactarse de que somos los que más huelgas hacemos yo conozco parlamentarios que al final de la legislatura dicen yo soy el que más propuestas ha hecho en el parlamento y dicen bien esto está bien te van a dar una medalla pero cuántas han salido entonces no es una posición ni la otra es entender que la huelga es un instrumento de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida a los que tienen todo el derecho del mundo le voy a poner un ejemplo en el Goibor ahora mismo hay una huelga en el polideportivo bueno el polideportivo es como decía Urtuzan en campaña modelo PNV es decir con dinero público hacemos un polideportivo y la gestión es privada y en la gestión participa un fondo buitre bueno ahora hay una huelga en el polideportivo es que desde el 2011 desde el 2011 no les han subido el sueldo oiga los trabajadores tendrán derecho la obligación de hacer una huelga para mejorar sus condiciones de vida entonces me parece que hay una especie de antisindicalismo que yo no lo comparto y en segundo lugar es la pescadilla que se muere la mola somos un país puntero en el que no caben las huelgas o somos un país puntero porque el país ha sido un país que ha organizado sindicatos y ha hecho huelgas porque los países más punteros son los países en los que el sindicalismo tiene una presencia importante y en que el movimiento obrero y el movimiento de los trabajadores tiene una presencia importante por eso quiero decir que yo hago la lectura al revés y luego esto de echarle la culpa a todo el mundo menos a uno mismo pues está muy bien como ejercicio como ejercicio pero esto no puede o sea si tú pierdes 100.000 votos en unas elecciones algo has hecho mal seguro y yo no voy a entrar en que has hecho mal o que has dejado de hacer mal ellos verán pero me parece que se están equivocando en el diagnóstico Arnaldo Tegui coordinador general de Euskal Herria Bildu Escarri Casco Escarri Casco soy Arnaldo Tegui Arnaldo Tegui Arnaldo Tegui Gracias.